De verdad que el secreto siempre lo sabe alguien. Exacto. Siempre hay alguien, porque el ser humano como que no se puede tragar eso solito. Necesito decírselo a alguien. Por eso queremos que nuestros Hello Lovers nos marquen al 294-6442. 294-6442. Y también a través de nuestro WhatsApp de Hello 153-1255. Ahí pueden compartirnos esos secretos de familia. Recuerden, no se preocupen que aquí estamos en anonimados. ¿Alguna vez te han contado un secreto familiar así tan fuerte? ¿Y cómo has reaccionado? ¿Por qué la metes en este tipo de problemas? ¿Cómo estamos compartiendo con ella? Para no decir un secreto de su familia, vamos a decir un secreto de su familia. Todo Ecuador está viéndonos en este momento, Robin Durán. Mira, o sea, en mi familia siempre nos contamos la verdad. Es una clave importante. Secretos familiares, por supuesto. ¿Quién no lo tiene? Sí, siempre. Lo que sí es como dicen, el secreto siempre se va a revelar. O sea, tarde o temprano va a salir a la luz. ¿Pero te han contado un secreto? Sí, yo soy una tumba. ¿Eres una tumba segura? Sí, yo no cuento nada. Siempre, siempre hay alguien en la familia que te genera esa confianza de que necesito decirlo. Entonces, escoge a aquel que es prudente. Ey, yo he guardado, yo guardo secretos de personas. ¿Tú sabes qué pasaba antes? Amigo, ni en cámara de tortura, los digo. Yo tenía compañeros que desaparecían de la escuela. ¿Cómo así? Bueno, se habían quedado de año. Y luego lo ponían en otra escuela donde nadie pudiese darse cuenta. Que se había quedado. Hacían una maraña. Lo ponían de noche, de día. Según camuflaje social. Sí, 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 sí. Porque tú decías, nadie se puede enterar de esto. ¿Son secretos? Claro, porque a veces lo manejas, está como un daño. Sí, como ese tema así de la maraña en Estados Unidos, después aparece y uno que se fue a estudiar allá. Sí, es cierto. Y de repente sale el primito chiquitito así, ¿ves? Esos son los secretos de familia. Adivinen qué, chicos. Tenemos la primera llamada de nuestro foro el día de hoy de secretos de familia. Hello, hello, hello. Hello, buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Felicidades del día del padre a todos. Gracias, compañero. Bueno, tengo un secreto. ¿Qué es lo de la madre? ¿El padre? A los 24 años, mi padre me dijo que tenía una hermanita cuando yo tenía 24 años. Wow. ¿Y cómo lo tomaste tú? Ya, a los 33. A los 24 años me enteré que tenía una hermanita y no sabía. ¿Y cuántos años tenía esa hermanita? Bueno, ella tenía como 18. Wow. ¿Y cómo? O sea, por 18 años. ¿Pero la conociste ya? Sí, la conocí en los 24. Ella fue ahí mismo, fue a la Armando de Livalde, a buscarme, sabía que yo iba a pagar. Maravilloso, a ella buscaba. ¿Y cómo te llevas con ella? Hasta ahí a quien yo era. Pero yo no sabía quién era ella. Hasta los 24 años me enteré. ¿Quién lo reveló? ¿Quién lo reveló? ¿Tu propio padre? ¿Quién fue el que reveló? Sí, lo reveló, pero yo no le creía. ¿Porque obligado o qué estaba pasando? No, no, no estaba pasando nada. Simplemente lo reveló porque ya... ¿Su conciencia? Sí, en mi conciencia porque yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, pero yo no sabía quién era. Había rumores, siempre hay un sapo. ¿Tú sabes algo? Gracias, amigos. Gracias. Hubiera encantado tener un hermana, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Escondida. Sí. Que apareciera así de la nada en tu vida en este momento. O sea, me hubiera gustado si tener, o sea, si pasa, la recibiría con mucho cariño. Y tú dices, Nati, siempre hay alguien que le confías en la familia, pero también siempre hay un sapo. Pero que llega un momento en donde los padres pueden meter y comprometer a sus hijos guardando un secreto. Porque si tu papá llega donde ti y te dice, te voy a decir un secreto, tienes una hermana, tienes una hermana y quiero que la conozca. O sea, ya tú estás comprometido con el resto de la familia porque te confesaron a ti y te dijeron a ti un secreto y entonces ya tú eres el malo de la película. Uy, yo después eres el traicionero. Eres el malo de la película. Yo tengo una anécdota. Mi mamá me dijo una vez, no le digas que estoy afuera a una señora que le iba a cobrar. Yo llegué y salgo, dice mi mamá que no está. Y yo me dijo, tú no eres buena guardando secretos. Es una mentirita blanca. ¿Y después qué pasó? No, pues me dijo, no, tú no eres buena guardando secretos. Así que es que me acostumbré a decir siempre la verdad. Ay, ya te por lo menos te hablaron. Acá hubiera pasado otra cosa. Alexis dice que tiene un secreto. Vamos a ver. Alexis. Alexis. Alexis está echando cuentos tomándose una sopa de pata. Estoy echando cuentos. Ven acá, Pepito. Ven acá, Bambi. Écheme. Ey, ¿cómo es que baila Eddie? ¿Cómo es que baila Eddie? Para que sepas, Eddie. Él dice que tú eres puro talento y que tienes buen flow. Pero Pepito nos va a echar un secreto que él tiene de la familia. ¿Cuál fue? Bueno, o sea, que yo estaba allá en el vaquerito, allá en el lago de Villalucre. Es lo que ahora es Villalucre. Venía con Montserrat. Y entonces se nos asoma el vaquerito. Y cuando nos vimos, el vaquerito. No, yo teníamos toda la ropa, las zapatillas. Y yo no me agarré unos cartoncillos. Vaya, se mecaron las zapatillas. Y veí todo el mundo. Pero el cojo tiene cartoncillos. Y de allá hasta acá. ¿Y eso nunca se lo contaste a tu mamá? No, venía llorando. Y me consiguieron una zapatilla para ponerme la zapatilla. Porque la zapatilla la había comprado. Dos días la había... Puso. Y de bueno... Bueno, eso es un secreto. Y acá tengo otra versión. Señora, venga para acá, por favor. ¿Cómo se llama usted? Magaly Elizabeth Mojica. Señora Magaly, usted tiene actualmente un secreto. ¿Y qué era lo que me comentaba? ¿Qué pasaba? Yo tengo un secreto familiar. Pero como ese secreto me lo contó... Una sobrina mía, yo no lo puedo decir. Pero es un secreto muy malo. Creo que uno tiene que ser fiel con la persona. La sobrina está así ahorita mismo, ¿ves? Esta es la prueba de fidelidad. Primero ante Dios. Fiel con Dios. Gracias. Si te cuentan algo, tú tienes que reservártelo porque es para ti. Claro, claro. Uno no puede reservar. No te imaginas que la sobrina... Son dos tipos de personalidades totalmente distintas. Yo sí te voy a decir algo. Yo era malo guardando los secretos. Cuando mi mamá me decía, cuando llamaba no sé quién, dile que no estoy. Yo agarraba el teléfono y dije... Yo también, ¿viste? Sí, la señora Belkin y dije, dice que no está. Ese era yo. Yo era malo pegando. Yo soy malo pegando mentiras realmente y guardando... Honestamente, guardando secretos, prefiero que no me los cuenten. Yo eso de que te voy a contar, no me cuentes secretos, hermano. Yo no sigo para estar pegando mentiras. Porque cuando viene la persona a frentearme, la otra persona es que... Sí, pero tú sabes lo que te dijo Pepito de... Yo no quiero saber eso. No me... No está viendo. No, yo no quiero porque entonces voy a quedar en medio de... Bambi, qué boxeador. Y Pepito y los dos bravos conmigo. Y la señora Magali, entonces también... Yo soy de las personas de que, honestamente, si tú no quieres que la gente se entere de tus cosas, no las estés contando por ahí. Guárdatelo para ti mismo. Guárdatelo para ti mismo. No digas mentiras porque las mentiras no llegan a ningún lugar. ¿Sí o no? ¿A ninguno? Esa es la opinión desde la gente de Samaria. Muchas gracias, Pepito. ¡Qué abrazo! Todas las familias tienen situaciones. ¿Cómo tiene que bailar, Evi? ¡Baila como es y que es puro... ¡Baila como, como! ¡Oh, ya! ¡Dale! Miren, les voy a decir una cosa. Siempre hay alguien en la familia que es el que recibe todos los secretos de los demás. Porque es como que esa persona... Eso es injusto. Eso es injusto. Y siempre hay una amiga a la que se sabe todos los secretos. ¿Por qué? Porque hay esa figura... Sí. Porque es de confianza. Porque es la persona que genera confianza. De que ella es la que tiene que... Sería el paño de lágrimas de todo el mundo. Pero tienes que tener cuidado con quien le cuentas tus cosas. Porque hay alguien que te dice, mira, te cuento... Ella es la confinante general. Y le pasa así, ay, Evi, tengo que llamarte porque... Andreina me contó algo, pero tengo que decirle... No, no, no. No, 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 Evi. Una pregunta. Contarle los secretos a la pareja, al esposo o a alguien... Yo, o sea, también depende. Y les voy a decir por qué. Porque aunque sea tu íntimo, es tu íntimo. No el íntimo de la persona que te lo contó. Esa persona también tiene sus íntimos. No, y hay personas que no quieren... Pero cuando vas a ver, el secreto termina rondando por... Hay personas que no quieren tampoco hablar de su vida económica, de los problemas... Bueno, vamos a hacer... Vamos a recibir una llamada y luego seguimos hablando de este tema. Decimos hello. 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 Hola. Hola. Sí, buenas. Saludos a todos. Gracias. Es para opinar. Cuéntenos. Miren, a veces los secretos no son muy buenos guardarlos familiar. ¿Por qué? Tuvo un tío que tenía dos hijos, uno de un matrimonio y otro por fuera. Van al mismo polémico. Los dos se atraían como que gustaban, pero ellos no sabían que era la sangre en la que los jalaban. Y entonces llegó el momento en que él ya tuvo que revelar y decir, no, ese es tu hermano. La relación no puede darse porque son hermanos. Era como tiempo de novela. Exacto, de melodrama. De melodrama. Otra cosa también, volviendo al tema económico, a veces las personas en su casa no quieren que la gente sepa lo que están pasando por problemas económicos, un tema familiar. O un esposo que tiene un trabajo no quiere que la esposa sepa o que está ganando menos. Entonces, ahí hay un tema también de secreto. Hay que disimular. Hay que disimular. Porque parece mentira. La gente mide las apariencias. Porque lo botaron del trabajo. Lo botaron del trabajo. No sale todos los días o que te botaron del colegio. Ajá. Que te quedaste. Que te quedaste. Y la única que sabe es tu hermana. Y tu mamá cree que tú pasaste de algo, que te graduaste, que no, de verdad. Hay esos misterios. Algo me dice que tú sabes algo. Experiencia propia. Que tú sabes algo, Nati. Algo me dice que tú sabes algo. No, te estoy diciendo los secretos que yo sabía. ¿Tú sabes quién tiene bucos secretos? ¿Cómo? Cuidado. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Joani. Ay, Joani. Ay, Joani. Joani. Y tengo muchos por aquí, sobre todo. ¿Quieren saberlo? Sintonicen ahora en la noche. Saludos, chicos. Así es, a esta hora otro adelanto de lo que tendremos en nuestra edición mediodía de TVN Noticias. Miren, la incapacidad administrativa para hacerle frente a la recolección de basura en puntos críticos del país se ha convertido en una crisis de salud pública que está a punto de transformarse en la próxima pandemia a la que se enfrentan miles y miles de panameños en sus comunidades. Para los residentes que habitan en el distrito de Chepo, la basura se ha convertido en un tremendo dolor de cabeza en donde la proliferación de vertederos clandestinos se ha salido de control y ha inundado las calles de todo tipo de desechos que van desde plásticos, cartones, neumáticos, hasta muebles. Imagínense, electrodomésticos e incluso animales muertos lamentablemente han tirado en estos vertederos clandestinos. También en el plano internacional, 13 personas murieron y otras cuatro siguen desaparecidas tras el paso de un ciclón en el sur de Brasil, donde miles de personas debieron ser trasladadas a albergues. Las precipitaciones continuas y fuertes vientos provocaron estragos en decenas de municipios. El número de desaparecidos sigue disminuyendo luego de que algunos de ellos fueran encontrados con vida afortunadamente. Las autoridades además informaron que más de 3.700 personas quedaron con las casas dañadas y unas 700 fueron desalojadas de zonas en riesgo, mientras que unas 84.000 familias tenían el servicio eléctrico interrumpido en la región. Todo esto, por supuesto, y más en nuestra edición Mediodía, donde no hay secreto. Todos, chicos, en esa edición ustedes van a conocer todo lo que pasa en el país y a nivel internacional. De vuelta con ustedes. Yo sé otras cosas. Gracias, mi amor. Acá me hablan de Ligielena. No, esos cuantos nombres los sé yo. Ligielena está contenta y su familia. Me alegro que esté contenta y su familia. Vamos a continuar con mucho más. Esperate, Nati. Tú no te sabes la historia. Era la cándida niña de la sociedad. Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Y se fugó con un trompetista de la vecindad. Pero le hicieron hasta canciones. Todos por amor. Todos por amor. Bueno, no era ningún secreto. De Rubén Blay. Pero no era ningún secreto. Amo las historias de amor. Es que para ver a la sociedad era un secreto. Hasta que Rubén le hizo canción. Era un secreto de la sociedad. Que ya no ama a Rubén Blay. Me encantan esas canciones que son historias. Recuerda que estos temas de la alta sociedad los esconden muchísimo y los tapa para que la gente no sepa más de cuánto pasan. Era una niña del Club Unión. Quienes guardaron el secreto fueron los papás del galeta. ¿Cuál es el problema con el trompetista? Bueno, a mí es que... ¿Por qué era de la high high? Porque el trompetista tocaba en arena blanca. En arena blanca no había trompetas. No, no, no. No había trompetas. Entonces, ¿qué era el trompetista? El trompetista enamoró a la chica de la alta sociedad con sus notas. Con sus melodías. Con sus melodías. Pero bueno, ella estaba enamorada de él. Y la sacó de pantilla y se la llevó a vivir a los Andes. A los Andes. ¿Sí? ¿No era calido? Por allá. Por allá. 2, 9, 4, 6, 5, 42. Si tú tienes un secreto, no nos puedes contar lo que ya pasó. Hay llamadita. Viene, viene, viene. Pa, 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 pa. Buenas. Buenas. Hola, cariñita. Hola. Hola, ya tengo un secreto. A ver. Es que ya una vez estaba de noche. Mi mamá está dormido, pues ya tenía un chocolate y yo me lo comía. Los mejores secretos son de las cuentas riendo. Mi amor. Se lo hartó. Se lo hartó. Gracias, pero le echaste la culpa a otro. Pero, ¿viste cómo se ríe? Esa es, era la voz del niño ese y que... La inocencia. Enfócame ahí, que todas las días le dicen que yo estoy guapo. Deja que yo me haga el corte. Deja que yo me haga el corte. ¿No han visto ese video del niño? Deja que yo me... ¿No han visto al niño, deja que yo me haga el corte? No. No. Por ahí sale. Ok, hoy es el gran estreno de Secretos de Familia. Usted tiene que estar presente y verlo a través de las pantallas de TVN. Aquí siempre atinando con lo que usted quiere ver, con esas historias que realmente, usted sabe, ¿no? Se identifica. Se identifica. Porque estoy segurísima que en cada familia panameña y cada familia de Ecuador hay un secreto. Así como en la familia TVN... Todas las familias, más inocente que sea. Oigan, así como en la familia TVN, el secretismo que tuvimos con quien es la más cara el año pasado. Exacto. El secreto mejor guardado en la televisión panameña. ¿Y aquí a quién le cuentan el secreto? ¿De esta familia a quién le cuentan el secreto? O sea, ¿quién es su persona de confianza de aquí? Edi Vázquez lo sabe todo. Edi Vázquez es nuestro consejero. Edi Vázquez es el consejo mayor. Edi Vázquez sabe todos los secretos, pero los dice y no los dice. Aquí se guardan todos los secretos. Y nunca, nunca falla él. No le fallo a nadie. A nadie. Yo así que, Edi, mira, tal cosa. Y Edi es un buen consejero también. Ojo, porque una cosa es ser que guarde el secreto y otra es que te dé un buen consejo también. Exacto. Es muy importante. Esa es la labor y la misión del confidente. Le cuentas algo, pero que obviamente lo guarde, pero que también te sepa guiar. Porque eso puede ser algo, que te están contando algo que estás haciendo mal. Ya, o sea, si te dicen, dilo. No solamente puedo guardar el secreto, te tengo que decir, brother, tienes que hacer algo. Pero tú no puedes recargar a esa persona. Tú no puedes contarle varios secretos durante toda la semana. Es que hay un punto. Bueno, ¿y cómo es el psicólogo? Es de profesión y es otra cosa, ¿no? Es que ahí está el punto. El punto es que si un secreto es riesgoso, es peligroso. ¡Ajo! Ey, el que sea afectador es tú, se lo guardas. Tú sabes quién... Porque eres cómplice de él. ¿Quién tiene que tener una carga de secreto? Los padres y los pastores de iglesia. Ah, no, sí, claro. ¿Y los psicólogos? Y los psicólogos. Por lo menos me estás pagando. Tú sabes, ¿no? Me estás pagando y yo me guardo el secreto con platita. Pero eso que te carga la carga espiritual del padre, del pastor, regularmente reciben el dolor de los demás y secretos de los demás. Eso debe ser pesado. Yo lo que sí creo es que nunca hay que guardarse. Siempre hay que contar las cosas porque eso también te carcone. Pero hay que saber a quién se las cuenta. Sí, pero es que estás linda. Vamos a recibir otra vez más. Tú no te lo guardas, pero tú le dices a la persona a quien se lo dice que se lo guarde. Ajá. ¡Qué duro! Le tira la papa caliente. ¡Bien grande! Se tira la papa caliente. Pobre mi mamá. Decimos hello. Buenos días. Hola. Aló, buenos días. Hola. Les llamo desde la cabima. Hola, mi amor. Ay. Bueno, quiero mandarle un saludo especial rapidito, rapidito al amigo Eddie Vázquez. Hola. Soy admiradora de mi amigo Eddie Vázquez. ¡Sí! Cuéntame, mi amor. Cuéntame tu secreto. Mire, el secreto familiar fue un poquito doloroso. Nosotros, mi abuela, le veíamos que se le caía el cabello y ella nos decía que era el tinte de cabello que estaba vencido. Vimos que cayó en cama y ninguno sabía realmente qué era lo que ella tenía. Ay. Después que murió, una vecina, vivía como a cuatro casas de casa de mi abuela, nos dijo, nos reunió a toda la familia después que murió mi abuela. Y nos dijo, les tengo que contar algo que me estaba matando. Y entonces, este, después que murió fue que nos dijo que mi abuela tenía cáncer. Tenía diez años con cáncer y ninguno sabía, solamente esta vecina. Cuéntame algo. ¿Tú consideras que sea un secreto que uno debe guardar? No, porque de repente mi abuela quizás le hubiese más podido apoyar un poco más. Claro, brindame la mejor calidad de vida. Le dieron la mejor calidad de vida o salvarla incluso. Salvarla, venderla, apoyarla. Bueno, ella tuvo mucho tiempo para tomar esa decisión, entonces. Sí. Pero también, wow, qué fuerte para la persona que se lo dijo, ¿no? Es que el tema es que hay secretos y secretos, pero en este caso, si la persona le pide que no lo diga, ¿cómo tú lo vas a decir? ¿Qué hace? Pero es un tema de la vida o muerte una persona, sin embargo, esa persona no quiere que te lo diga. Mira, tú tienes que buscar maneras de cómo los familiares sepan de que esa caída de cabello, esa pérdida de peso, ese tipo de cuestiones, tiene una enfermedad. O a contrajar a la persona. Tú no puedes ser. Amiga, ¿tú crees que el cáncer solamente es caída de cabello? No. Ahí hay otros síntomas y otras cosas. Aparte de todo eso también. Tú como familia tienes que darte cuenta, brother, de que la abuela está perdiendo peso, de que la abuela está pasando esto, de que la abuela está vomitando, lo que sea que tenga, uno tiene que detentarlo porque así somos las familias. Claro, y aparte del momento que la abuela te confía en eso, tú tienes que aconsejarle, decirle, mire, este es por su vida, debería hablarlo, cuénteselo a su familia, no simplemente quedarte con ella y decirle, está bien. Exacto, convencer a la abuela que lo diga. Exacto, persuadirla que lo diga, porque no se trata de un bochinche familiar, se trata de la vida de una persona. La salud de alguien. Ya no es un secreto, sino es ayudarle a la otra persona con un consejo, tratar de que esa persona recapacite y lo cuente. Y decirle a abuela, mire, si usted no habla, abuela, o si usted no habla, si usted no se trata, yo le voy a hacer negar este mensaje, porque se trata de su vida. Ay, que yo no quiero molestar, porque los abuelos son así. Pero por ejemplo, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero ser carga de nadie, yo no quiero que la gente me sufra. Tocando un tema delicado, todas aquellas personas que se sienten mal, que piensan que alguien nos le va a creer y que se tienen guardado ese secreto, tienen que contárselo a alguien, ¿sabes? Porque decir que tú te sientes mal, ya sea físicamente, visiblemente, pero también internamente, son secretos que hay que contarse. Claro, ¿sabes por qué? O sea, son secretos que alguien no tiene que saber. Ahí llega la depresión, la ansiedad y puede llegar hasta la muerte. Porque hay gente que se lleva ese secreto hasta un lugar muy oscuro, donde la gente dice, no, pero es que yo lo he visto, yo lo he visto y de verdad que se ve bien. No, pero hay secretos internos que la gente se guarda que si lo hablara, alguien puede ayudarte. Y es que esa, y mira, y es que esa amargura que te hace la vida imposible, que no te deja vivir, o sea, imagínate, el cortisol es la hormona del estrés, eso te puede matar. Esa vocecita ahí que mata, literalmente, te va agotando de poco a poco. Oye, ¿ustedes, tú no sabes tampoco cuál es la historia, el secreto de María Teresa y Danilo? Sí, esos eran hermanos. María Teresa y Danilo eran hermanos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se enamoraron? Tienes que estar escuchando, ya basta, Bonnie, amiga, vamos a entrar en otro mundo. María Teresa y Danilo, Decisiones, el gran varón. No me la sé. Hay unas que me sonras que no me son regresas. Oye, entonces, ¿sabes la de Simón? Simón, el gran varón. El gran varón. Ay, ese es muy bueno. Ese se fue a vivir a Nueva York. ¿Y qué pasó con él? ¿Le regresó? ¿O le dejó la hija? Al final terminó con la letra. No, no, no. Porque si somos chileces, vamos a recibir otra llamada. Son historias, la gente. Yo, no, de cuatro, seis, cinco, cuatro, dos, queremos conocer tu historia o que nos cuentes la historia de alguien conocido. ¿Usted sabe que esa canción la iban a censurar? Hello. Por decir ex señorita. Hola. Hello, buenos días. Bueno, aquí ya no lo era, ¿no? Hola. Pero era la palabra ex señorita. Esperar que la regla viene era prohibido en aquella época. Hello, hello. Hello. ¿Estás escuchando, Keri? Buenas. ¿Cómo estás, cariñito? Bien, gracias a Dios. Para contar un tucre. ¿Qué tal, mi amor? Mi mamá nota que mi hermana esté parada. Ay, Dios mío. ¿Y cuántos años tiene, mamita? Tiene veintitrés. Tu hermana tiene veintitrés. Espérate. Ahora, espérate, necesito preguntarte algo. Tu hermana te lo confesó, ¿hace cuánto? Yo me di de cuenta. Ajá. ¿Por qué te diste de cuenta? Porque ella está en el baño haciendo una prueba y empezó a gritar, pero nadie estaba en la casa. Chá, chá, chá. Ok. Y entonces, nadie se dio de cuenta. Felicidades, tía. El papá de la criatura que viene en el camino, ya sabe. Sí, sí, sabe. Ahora, una preguntita, una preguntita. ¿Por qué tu hermana no se lo quiere decir? Porque mi mamá todavía no quiere a esa abuela. Ay, a la vida. Mira, yo te voy a dar un consejo. Mía, está reída. No lo tienes que hacer, pero te voy a dar un consejo que no me has pedido. Habla con tu hermana, porque a veces pensamos que las mamás, como eso, que no quieren ser abuela, va a enojarse. Pero más se va a enojar si siente que se lo ocultaron y que no hubo confianza. Es que este no es un secreto que puede esconder y no se van a dar cuenta. Está un cerro de tiempo. Porque al final ese secreto se va a saber. ¿Cuánto tiempo va a estar fajada? No, sí, pero también es... No, que no se puede fajar. Bueno, lo hace. Lo hace. Pero también la mamá va a decir, pero ¿por qué me lo ocultaron? También hay que ver, está yendo a su cita. Ojo con eso. La mamá puede dar tantos consejos y la puede ayudar que, bueno, pues, no lo tienes que decir tú, sino que hablar con tu hermana y decir, ¿sabes qué? Mejor decirle a mi mamá tarde o temprano porque se va a enterar. Díselo ya. Es que no es un secreto que se puede esconder. Es un secreto visible. Es un secreto que te da aproximadamente tres meses. ¿Tú sabes qué? Para poderlo ocultar aproximadamente. ¿Qué es la Roseta? 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 Es que yo no sabía mamá. No, y es que también, oye, para estar allí, para orientarla, para aconsejarla, para llevarla a su cita. O sea, vamos sinceros, para preparar la economía de la casa, para preparar la situación, porque si ella está en esa casa, es por algo. Pero es que cuando el bebé llega, tiene que tener una cunita, la ropita y todas las cosas. Atrévanse, habla con tu hermana y sorprenden a su mamita de una manera bien cute y detallista, que ella le va a recibir como la mayor bendición. No, 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 yo no creo en esa sorpresa. No creo, Roseta. Pero no perdíanselo, no, no hagan, ¿cómo que sorprendan a la mamá? No, sé, que lo diga mamita. ¡Eres abuelita! ¡Ay, mami! Pero tú estás oyendo que la mamá no quiere a esa abuelita. Dijo que no quiere a esa abuela. Bueno, pues, pero... ¡Qué felicidad de mamá vas a esa abuela! ¡Geló, geló, geló! Porque si la chica no es muy responsable, obviamente la va a caer con agua. Y si la mamá no quiere el papá de la chiquilla, imagínate quién va a ser el niño. ¡Ay, Dios mío! A ver, a la hermana le mando un beso. Buenas tardes, buenos días. ¡Hola! Caballero. Era para participar. Buenas tardes, Eddy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los personales, buenos días. Buenos días. Caballero, me sucedió a mí en una ocasión... ¿Qué pasó? Mi papá me llevaba a trabajar a casa de una señora. Ajá. Entonces, él siempre me llevaba a la casa de la señora a trabajar. Yo era pelado, era un joven que quería desempeñar haciendo mi trabajo, ayudar a mi papá. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía casi como 12 años. Ok. Mucho emprendedor. Y en esa ocasión, mi papá llegaba a la señora 12 años. Entonces, mi papá tenía como un noviazgo con la señora haciendo en el fiel a mi mamá y yo sabía. Entonces, como yo era un niño, yo decía, Chuleto, mi papá anda con la señora, yo puedo andar con la hija. Ay, ya la vida. Ya había pasado mucho tiempo sobre eso y yo le confesé a mi papá, yo, papá... ¿Qué te pasa? Ajá. Entonces... ¿Papá qué? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Permiso? Yo, papá, estoy enamorado de ella. Mi papá me decía a mí, si no se puede, porque eso es tu hermana. No, todo yo quedé en fuego, como que yo, en show. La novela, hijo mío. O sea, que aparte de ocultarle a tu papá, el primer secreto, te enteras del segundo. Y ven acá, ¿por cuánto tiempo te lo guardaste? O sea, eso yo se lo confesé. Y la Rosa Guadalupe, mi papá. Pero tú llegaste a tener la cercanía con ella a planos íntimos. La Rosa Guadalupe, se me pasa así. Tú viviste tu película de terror, brother. Pero ven acá, ¿se lo contaste a tu mamá? ¿Cuándo? Hijo mío. Sí, sí, ya había conversado con ella. Hijo mío, esa niña que estás viendo allí es tu hermana. No, no. Pero espérate, ¿se lo contaste? ¿Qué pasó? ¿De la taza de tu papá? Exacto. Pero ven acá, cuando tú hablaste con ella, después le dijiste, mira, tú le dijiste, no podemos seguir esta relación porque tú eres mi hermana. ¿Cómo se dio eso con ella? Se dio así mismo porque yo conversé con ella. Pero llegaron a estar cercanos. No estuvo bien que le solapé al papá. Yo le conversé, yo le dije, mira, no podemos seguir porque tú y yo somos hermanos. Y ella se fue impactada también igual, los dos. Ah, pero entonces terminaste tú. ¿Tú? ¿Ella no sabía que ese era su papá? Ella no sabía que ese era el papá tampoco. O sea, ninguno de los dos sabíamos. O sea, terminaste tú revelando una verdad que no te corresponde. Exactamente, exactamente. ¿Pero tu papá qué, qué, qué? Y yo sorprendido que mi papá había tenido relación con la señora esa y tenía yo una hermana. Yo fue algo impactante. Y tú hoy día te dedicas a hacer cosas. La señora está en el área, está viva. Bueno, ella, mi hermana sí está en el área, está viva. Sí, yo tengo comunicaciones con ella, gracias a Dios. Y eso sí, mis otros hermanos que tuvimos de parte de padre y madre, no. Ellos como que no la aceptan. No lo aceptan, por claro. Me imagino, me imagino. Hay parte de la familia. Es que tú sabes por qué tú estás. Oye, pero esto sí es un escritamiento. Porque a él lo he involucrado. Como los otros no quedaron involucrados en la película y al pelado de 12 años sabe y quedó involucrado. Él es, y cuidado, tiene problemas con su hermano. Porque lo metieron en la película. Quedó metido en el bolsillo. El papá lo metió en la película y ahora con los otros hermanos. Es que el papá no contaba que él se iba a enamorar con la hermana. Claro. No contaba con esa parte de la historia. Pero está mal que lo metieron en la película. Claro que está mal. Hay papás que han hecho eso, Nati. Hay papás que han metido a pelados a hijos en estas situaciones. Le dicen a mi noviecita, no digas nada. Y queda el pelado. Pero para poder escaparse, de hecho. No hay de otra. O para darle responsabilidades también. Para no ser el único. Para que él sepa que, para que él sepa involucrarlo. Pero ese es un chantaje, déjame decirte. Claro que sí. Se llama chantaje. Mira, yo conozco la historia, y este es un secreto. Yo conozco la historia de un papá que hizo prácticamente lo mismo que está diciendo el caballero. Y le dijo que al pelado, pelado de 17, 18 años, le dijo, tienes una hermana y se está graduando de sexto grado. O sí, de sexto grado. Qué bueno. Quiero que vayas y recibas el diploma de sexto grado con ella. ¿Por qué? Porque el papá no podía ir. Iba a tener un gran problema. Y metió al hermano, al hijo. ¿Era el hijo? ¿Daba lo mismo? ¿Ah? ¿Era el hijo? ¿Daba lo mismo que iba a ser el hijo ahí? Fue en representación del papá. Porque el papá no podía ir. El diploma de sexto grado. No tenía quien lo ayude. ¿Y qué pasó? Se conocieron. Pero, ¿por qué no estuvieron? Eso es lo que yo digo. Así como tiene, para no decir nada, los de codorniz. No, no, no. Porque son de codorniz. Así como tiene el coraje, es verdad. Así como tiene el coraje de meterse. Para. Exactamente. Estoy de lado de Nati. Que le tengo que atreverse la valentía. A decírselo a la muchacha. Exacto. A decir, mire lo que está pasando. Oye, hay un video en redes sociales. Eso no está viendo aquí. Eso no está viendo aquí. Hay un video en redes sociales por ahí, de que se está casando una pareja, y llega el papá de la otra. De codorniz. Y le dijo así, yo vine y pedí esto, porque tú estás comprometido con mi hija. En plena boda con la otra. ¿Qué? Deberíamos buscar. Sí, ahora se lo va a pasar, Juanpa, que lo ponga. Vamos a recibir otra llamada. Decimos hello. Bueno. Buenos días. Ahí está. Hola. ¿Qué están? Qué bueno verlos todos los días. Gracias. Bueno, mire, yo les voy a decir algo. Que no hay nada oculto que no salga a la luz. Así mismo es. Así es. Así sea el secreto. Más grande. Más guardado. Y creo que, como dijo Natalia, creo que fue, que hay cosas que nos enferman, y a veces son secretos que hay que decirlos, o de alguna manera u otra sacarlos, porque son tan fuertes que hasta hay personas que se van a la tumba con esos secretos. Afectan, claro. Y sí, yo entiendo que a veces la verdad es duro, es difícil, porque a veces se pueden destruir familias por la verdad. Les cuento, pues, mi historia. Mi esposo, tengo nueve años de estar casada con él. Ok. Él perdió a su papá cuando él tenía ocho años. Wow. Él me cuenta su historia, pero yo al estar casada como a los siete años, yo me entero que ese papá que él me decía que era su papá, no era su papá, no era su verdadero papá. Me entero por una prima de él. Ajá. O sea, fue cosas, casualidad, yo digo que cuando algo tiene que salir, sale, sea como sea. Tarde o temprano. Entonces, estábamos, su prima y yo comentando, porque yo tengo un hijo, que tengo dos hijos que no son de mi esposo. Él los vio cuando estaban muy pequeños y él reconoció a mi hijo del medio, porque él no tenía el apellido del papá. Ahora, este niño tenía dos años y ese niño nunca le comenté. Él pensaba que mi esposo era su papá. Y yo le hablé con mi esposo y le dije, tengo que decirle la verdad, porque en algún momento puede salir alguien o su verdadero papá a buscarlo. Así de simple. Claro. Así que prefiero que las cosas se hagan bien. Ese niño, le dije a mi hijo todo y bueno, perfecto, no hubo ningún problema. No, al final el padre es que ella también. Pero yo le comento a la prima de mi esposo sobre ese tema. Y yo dije, ay, qué bonito que tu esposo, pues que Guillermo, el primo, haya reconocido a su hijo y todo. Oye, mira, bueno, le pasó lo mismo que a él. Yo le dije, ¿cómo así? Y dice, sí, es que su papá, bueno, no es su papá. Yo dije, ¿cuál papá? El que se murió, así. Y yo dije, sí, ese no era su papá. Y que no puede ser. Y que, ¿tú no sabes? Y yo dije, no, yo no sé. Dice, él no te lo contó. Y yo digo, no, creo que él no sabe tampoco porque yo sé que él me lo hubiera contestado. Ah, ¿pero esto qué es? ¿Qué te la harán ya? Oye, eso es muchísimo. Ya saben cómo va a ser el secreto de familia. Todavía estoy. Ajá, ¿y qué fue lo que pasó? Analizando esto. Ella me dice, no le comentes nada, por favor, porque es que eso me lo dijo mi mamá. Ay. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo tengo que, ¿cómo yo me puedo quedar con esto? Yo le tengo que comentar a mi esposa, pero en mi mente. Obvio que yo a ella le dije que no le iba a comentar nada. Porque yo quedé en shock. La cosa es que ahora la carga la tiene usted. Ella le dio la papá caliente a usted y usted se está quemando las manos. No, ya tú le dijiste a tu esposo. ¿Qué le dijiste? Claro. No, yo me quedé callada, estuve analizándolo un mes, estuve intranquila, yo desesperada, yo digo, no puede ser. Ella ahora queda con esa cosa. ¿Y qué pasó? Qué buen chato. Yo se lo tuve que comentar a mi esposo. Ay, pero espérate, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Dónde lo citaste? ¿Cómo fue el suceso? Fue en el cuarto, en la cocina. O sea, ¿cómo fue con calma? A menos que se lo dijo con calma. Siéntate. No se lo tiró y dije, oye, ese no es tu papá. ¿Cómo lo abordaste? Lo mío fue, no, lo mío, no, lo mío fue. Estábamos durmiendo. O sea, fue algo así. Ay, lo dije, estuve intranquila, aquí donde estoy. No, eso fue en el momento, yo estaba, y que se lo voy a decir, se lo voy a decir. No, hoy, hoy, o sea, yo estaba, yo se lo tenía que decir en cualquier momento. El estrés. Mi esposo es una de las personas que él es de poco estresarse, él simplemente, ok, le cuento, cuando vengo y le digo, tengo que contarte algo, y es algo que tú no sabes. Obviamente, él se queda, y dice, espérate, que aquí hay algo raro, y dice, cuéntame, ¿qué pasó? Hasta yo estoy así. Le he hecho todo el cuento, él quedó calladito, no dijo absolutamente nada, quedó en shock. Y yo quería que él me dijera algo, o sea, yo estaba mal, hasta quería llorar, y él, así, me dijo, yo, o sea, como que él decía, no puede, como que él sospechaba, no sé por qué, porque obviamente él no se parecía a su papá. ¿Cómo que se lo imaginaba, pues? Yo creo, yo siento, porque él quedó callado, y luego él no me habló del tema más, hasta que después que como que ya él se sintió, no sé, mejor, habló conmigo, y después se lo tuvo que comentar a la mamá, y eso fue un, eso fue otra cosa. Y además se lo negó, se lo ocultó, se hubo, ah, ah, ¿qué pasó? Eso fue todo en una discusión, eso fue algo que pasó. O sea, ella sí se lo iba a guardar, entonces, para siempre, por la prima. Él, en un momento, se lo iba a decir, pero explotó, y se lo dijo, pero de una manera, ya, sabes, no de buenas maneras. Claro, porque es que se lo aguantó tanto tiempo, que cuando vas a contarlo, vienes con esa rabia por ente y explotas, por no guardarte, por no contarlo. Pero qué manera de enterarse, al final la gente dice, no lo cuenta para no hacer daño, pero la gente dice, pero entonces la gente dice, me tienes engañada hace mucho tiempo, y eso pega más fuerte, siento que la verdad, más inmediata. Dice que se quedó un mes con eso, imagínate, un mes ahí, ahí, pensando, hasta que explotó con la mamá. Pero bueno, señoras y señores, secretos de familia. Me perdonas. Estos y otros secretos son los que tú, Hello Lover, vas a poder disfrutar a partir de las 9 p.m. de hoy, lunes 19 de junio. Secretos de familia, porque todas las familias ocultan algo. Estrela hoy, desde las 9 de la noche, solo por TV, soy tu hermano. Oigan, me la voy a ver, hoy día lo voy a ver. Estoy viendo lo que va a ver ahí. Sí, está buenísimo. Oye, el que está por allá con la gente.